¡Hola mi amor! ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿En qué anda mi amor? ¿Cómo me le ha ido? Usted está mi amor en esa situación en que ese man no se quiere mover por usted No quiere dar el siguiente paso en lo que sea que tengan Bueno, pues acá le voy a dar la solución mi amor Así que vea el video hasta el final mi amor Y suscríbase para motivarme a hacer más videos mi amor Si no, ¿qué otra motivación voy a tener para seguir subiendo? Ah, ah, le dejo Instagram acá abajo en la caja de descripción Y por aquí en la pantalla mi amor, ¿qué pasa también? Y hagámosle entonces ¿Por qué un man no se mueve de la situación en la que está? Ya sea una relación, que estén saliendo en citas o cualquiera que sea el motivo Bueno, pues porque está cómodo y está recibiendo todo lo que quiere y necesita Entonces, ¿pa' qué moverse? ¿Pa' qué arriesgar? Ah, y lo que tú tienes que hacer mi amor Es que él sienta que pierde mucho Si no arriesga, si no se mueve, si no avanza Tienes que hacer que vea que va a ganar si se mueve a que si se queda donde está Mi amor, mi amor Y tú me vas a decir ¿Pero cómo, Kaki, saco eso? Oh, Dios mío Bueno, para empezar mi amor Usted va a tener el control de las citas, de los mensajes y de las llamadas, mi amor Sí, tú Y lo que vas a hacer es en el mejor momento de cualquiera de estas situaciones Mensaje, llamada o cita Cuando mejor dicho tú sientas que están así en el top, del top, del top, ahí Pa' chao Y lo dejan para después Ok, para después Porque de esta forma van a ir construyendo, mi amor Más communication, más llamadas, más mensajes, más citas, más salidas, mi amor Y no va a quedar todo en una sola vez Mi amor, en las citas Cuando mejor lo estén pasando, dile que te tienes que ir Y me vas a decir ¿Cómo así? Eso es muy cruel Pero mi amor, a ver Pongamos un ejemplo aquí como las series de Netflix Por ejemplo Siempre te terminan el capítulo en la mejor parte ¿O no? ¿Para qué? Para que tengas más ganas de verlo la próxima vez, mi amor Y bueno, en esta situación, funca igual, mi vida ¿Y por qué funca de la misma forma? Pues mi amor, porque te quedas con la imagen De que todo está bien Emocionante Súper high Y eso es lo que tú tienes que generar en él, mi amor ¿Qué pasa si la serie te la sueltan así todo de una? ¿Qué pasa, mi amor? Pues ya no vas a tener ganas de ver el próximo capítulo Porque ya en este te lo dijeron todo Entonces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué vas a perder el tiempo? Ah, si ya te lo dieron todo Ah, 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 ah Comparte este video, mi amor Con más personas Vaya a sus redes sociales Y comparta Porque yo sé que este video A alguien le va a ayudar A alguien que usted conoce Esto le va a ayudar Así que hágale Ayúdela Comparta, comparte Mi amor Jamás, jamás Ni con este ni con otros Acepte citas de último minuto No Ellos tienen que aprender O él tiene que aprender A respetar tu tiempo Y a darse cuenta De que tienes una vida Y no estás disponible Para todo el mundo Cuando se les dé la gana Buscarte ¿Ok? Grábeselo con sangre, mi amor En esa cabecilla Que te respete Que te respete, mi amor Si quiere salir contigo Si quiere verte Va a tener que hacer la cita Con anterioridad Si no, nada No te acomodes a él Así de simple Mire, mi amor Ellos funcionan de esta forma Digamos que te llama un sábado A las 9 de la noche Para verse a las 10 ¿No? Por ejemplo Y tú le dices No, no puedo salir O no, no voy a salir O tengo otros planes O bla, bla, bla Lo que sea Entonces, ¿qué va a hacer el man? Va a empezar a llamar a una Y a la otra Y a la otra Hasta que una de esas Caiga para salir Pero lo que las diferencia A ellas Que si salen de último minuto De ti, mi amor Es que vas a respetar Más interés en él Que las otras chicas, mi vida Esas que sí acceden a salir Mi amor ¿Y por qué más interés? Porque contigo Hay que respetar Respetar En mayúscula Unas reglas ¿Y cuáles son las reglas? Pedirte la cita Con anterioridad Una de esas Una de muchas Que tiene que respetar ¿Ok? Mi amor No le dé Mucho trinky winky ¿Ok? Si ya están en esa fase Por favor Control Porque aquí llegamos al mismo punto Cuando das Mucho de algo ¿Para qué quieres más? ¿Ah? Si ya está cómodo Con lo que le ofrecen No tiene que trabajar Por más Porque ya está teniendo Trinky winky contigo Y mucho ¿Para qué formalizar? ¿Ah? ¿Para qué comprometerse? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Y por qué todo esto funciona? Porque tú mantienes Siempre el control Mi amor Y eso te hace Interesantísima Si tú le has dado todo Mi amor Él no va a querer más Ni se va a esforzar por más Porque sabe que de ti Lo tiene todo fácil Tienes que generar en él Esa emoción de Quiero más De ella Por favor Que me dé más Que tengo que hacer Para que me dé más Para que quiera avanzar contigo En cualquiera que sea El motivo Y la situación Que estás viviendo Mi amor Los hombres tienden a quedarse En una zona de confort Y salir de ahí Les cuesta muchísimo Por eso Cuando se acomodan Sacarlos de ahí Mi amor Es muy complicado Por eso Tú no le permitas Mi amor Acomodarse a ti Hasta que por lo menos No haya Sentimientos mutuos Y para que haya Sentimientos mutuos Tiene que pasar un tiempo Eso no es De la noche a la mañana Punto mi amor Espero mi amor Que este video En serio En serio Le haya ayudado Ahora sí Entienda las cosas Un poco mejor Le mando besos No se le olvide Suscribirse al canal Mi amor Porque así Vea Motivation Motivation Para mí Síganme en Instagram Que también es una Motivation Y nos vemos En el próximo video Mi amor Chao